El combito que me aventé, papi. Soñengo combito, cabrón. Ok, roga el bromista localizado, bla bla bla. Vamos a matar a ese perro, cabrón. Ah, es que estos cabrones tienen información importante, ¿eh? ¡Ah! Espérate. ¡Cuánto pinche madre! Ah, vete a la mierda. ¿Dónde está el perro, güey? ¡Ah! Su madre, lo salvaron, coño. Como que se trabó el audio, carajo. Se quedó trabado como si lo estuviera interrogando. Sí, a huevo. Oye, no puedo teletransportarme o algo así, güey. A la madre, es que está lejísimos, cabrón. No haces bloqueado este viaje rápido. Chinga, güey. Chinga, güey. Viaje rápido no está disponible. Genial, güey. Me encanta no tener disponibles los viajes rápidos. Y mi objetivo está acá, ¿eh? Pero bueno, de ahí me hago un viaje rápido. Voy directo para allá, güey. Ya. Vamos a matar a ese vato que se me peló, cabrón. No puedo escapar de la aparición. Está intentando capturarme. Ven para acá, hijo mío. Ahí está. Ok, obtenemos información. Revelar información. No, pues ya está revelado, güey. Mira, podemos revelar información de este cabrón, ¿no? Capitán desconocido. A ver. Te haré un favor. Te mataré limpiamente. Antes de que esos chilladores te tomen y te lleven a los cielos. Les fascina jugar con su comida. Ya vieron que este cabrón es nivel 15, güey. Dice. Inmune a las maldiciones. Endurecido por arder. Clase avanzada de rastreador, bla, bla, bla. Y grupo de guerreros. Este cabrón es nivel 15. Me va a pisar, güey. Ah, no mames. No le puedo saltar. A la puta, tranquilo, viejo. Me estoy quemando. Genial. Ah, me tiró, güey. Lo curioso es que sí le estoy golpeando, ¿eh? Sí le estoy pegando una buena vergüiza. Digo, no sé si me vaya a matar, güey. Puede que a la larga me termine matando, ¿verdad? Pero no mames, es que este cabrón es un sniper, güey. Este, pero ve. Ya le bajé más de la mitad de la vida. A la mierda. Vámonos, 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 vámonos. Hay trampas ahí, güey. Me cagan las trampas, güey. Odio las trampas. Dígale, güey. No, 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 no. Estaba pensando seriamente en dispararle a ese barril. Pero ahorita que me acuerdo, este cabrón si se quema, se va a enfurecer peor. A la mierda, güey. ¿Por qué hice eso, güey? A la mierda. ¿Vieron esa putería, güey? No, no mames. Ya me voy. Vámonos, 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 vámonos. A la mierda. No mames, que no se queme, que no se queme. Vámonos, 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 vámonos. No estás pendejo en retirada ni que nada, güey. Puta. El tiempo que llevo tratando de matarte como para que te me escapes, cabrón. No mames. Nivel 15, papá. Me la pere esa estrada, González. Solo falta que no me maten, cabrón. A lo vil pendejo, eh. A la mierda, vámonos. Eh. Agarré una daga. Papá. Una super daga, venga. Inventario. Tengo dos dagas. Esta es aquí de 302, esta daguita, eh. Vámonos, papá. Me la mamé. No, espérate. Se supone que estoy persiguiendo un cabrón, güey. ¿Sí? Hay que marcarlo porque ese era mi objetivo. Nada más que me encontré con este cabrón aquí. Y bueno. Terminó perjudicado, güey. Mi objetivo está allá, güey. Pero es que... ¿Cómo salgo para allá, cabrón? No entiendo este pedo de las ciudades, güey. ¿Puedo trepar la pared o algo? No, esta pared... No creo poderla trepar, francamente. Ah, no, sí pude. Sí pude. Venga. Alguien me está persiguiendo. Lo siento, eh. No puedes escapar. Aquí es donde morirán. Tomé. Te enseñaré a cantar una palabra de dolor y miseria. Ronca. Ok, ya prueba de fuego. Enfurecido por arder. Puta, todos se enfurecen por arder. ¿Quién no, güey? O sea, díganme... Menciónenme el nombre de una persona que se ponga feliz porque se está quemando, güey. A ver, de verdad. No existe. ¡Ah, la mierda! Ya me mató. Dice, presiona el botón indicado cuando el círculo esté en movimiento. ¿Está dentro del círculo? No, no, no. Ok. Así evito que me maten. Además, recuperé vida. Muy bien, a ver. ¿Qué me acaban de dar? Ah, me da mejoras. ¡Excelente! Matar a esos animalitos, güey. Esos orcos me... Pues me hace más chingón, ¿no? Así que... Creo que cada que vea uno lo voy a matar. Oye. Chíngate, cabrón. ¿Y mi... ¿Y el objetivo? ¿O será que era ese? No creo que fuera ese, eh. Pero bueno. Ya desapareció mi objetivo, güey. Ya no está. Vamos a hacer viaje rápido para acá. Vámonos a la misión principal ya, güey. La neta. Me cagó. Desapareció el objetivo. Llevaba horas avanzando hacia él. Que bueno. Por suerte me encontré con un güey nivel 15 al cual logré derrotar. Sin problema. Y me dieron cosas chingonas, ¿no? Otro peludo, güey. Shaka el empalador. Shaka el empalador. Dice a prueba de veneno y... Clase avanzada asesino. Parece que no... No se enfurece por nada. Los cazadores mantienen su distancia y atacan con lanzas. Pero son débiles en el combate cuerpo a cuerpo. Presiona A para esquivar lanzas. Perfecto. ¿A dónde crees que vas, papá? La mierda. Listo. Ah, no. Ni madre. Ni madre, cabrón. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas, papá? Me caga que se pelen, güey. Que se quieran pelar. O sea, actúen como machos, cabrón. Si te metiste en pedos, supéralo solo. No corras como vieja, güey. Bueno, tengo que reconocer que yo lo hago a veces también. Así que mejor me callo. Venga, tenemos una nueva espadita, papu. Reconozco este lugar. Luché aquí hace eras. Ahora parece más tranquilo. Muy bien. Comenzar misión. Sombras del pasado. Descubre el almacén antiguo de Celebrimbor. Y explora los recuerdos de sus batallas pasadas con Sauron. Recompensabilidad. Ira élfica. Iniciar. Venga. Encuentra los túmulos antiguos de Celebrimbor. Celebrimbor. Esos pinches nombres cabrones, güey. Trabalenguas esas madres, eh. ¿Me tengo que aventar? Eh, yo creo que sí. Mira, desbloquear habilidad. Tengo puntos de habilidad que no he desbloqueado. Así que vamos a aprovechar. Tengo uno. Un punto de habilidad. ¿Podemos mejorar este? Mantén presionado RT y Y para realizar una habilidad de sigilo aterrador y hacer que los enemigos cercanos huyan mientras incrementa tu potencia y tu racha de golpes. Y a ver este de arriba, ¿qué hace? Cuando tu potencia está cargada al máximo, apunta a un enemigo con L y presiona G para ejecutarlo. Interesante. Esto de la potencia es interesante. Presiona RT más X para utilizar un golpe de sombra en un golpe de sombra en la hoguera, ¿ok? Espectro dice presiona RT para lanzar una daga con lanzamiento rápido que inflige daño y desconcierta a los enemigos. Mantén presionado B para dominar y montar un cargador doblegado. Oh, interesante. Interesante habilidad, ¿eh? Mantén presionado B para restaurar tu salud al debilitar la vida de los orcos. Eso también parece interesante. Pero creo que me quedo con esta, güey. Cuando se arme la putiza, pueda ejecutar a alguien de manera eficaz y rápida. Mi siguiente habilidad que voy a comprar va a ser esta. Se ve bueno eso de poder recuperar la vida. En una era antigua, mi ejército marchó hacia Mordor. Enterramos a nuestros muertos en túmulos como estos. Nuestros mejores guerreros se encuentran aquí, protegidos por nuestra poderosa magia. Y usábamos nuestras artes para atraer las virtudes de los elfos mientras marchábamos. ¿Y tenían el anillo único? Sí. Y con él forjé un ejército. Dirigí el ataque contra Sauron. Dice habilidades bloqueada, ira élfica. Acumula furia al matar enemigos. Cuando tu furia esté al máximo, presiona L más R para desatar ira élfica. Durante ira élfica, presiona X repetidamente para matar a los soldados orcos. Apúntase a un capitán enemigo con L y luego mantén presionado X para infligirle gran daño. Además, durante ira élfica tendrás potencia y puntería élfica ilimitadas. Ok. Vamos a acumular el poder. Cuando Sauron reveló su traición, me enfrenté a él. Secado por la ira, estaba resuelto a castigarlo por su traición. La puta, güey. ¡Órale, cabrón! ¡Venga! ¡Venga! ¿Saben por qué pasó eso? Loqueé dos ataques. Entonces, como tenía que bloquear dos, mi alma como que... Bueno, el alma de ese cabrón como que se separó, güey. ¡Venga! 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 La madre que putiza, eh! El nuevo anillo Nuestro anillo No ha sido corrompido por su sombra Es perfecto Misión cumplida Desata el poder del anillo único Ay no mames 8 de 10 No completé esa parte secundaria de matar a este 10 con la ira élfica Ni pedo Next Punto de habilidad Dice sobre el pasado Completa las misiones Comenzar Ruth No esto debe ser como una Bendejada secundaria A ver vamos a ver misiones disponibles Sobre todo personal Principales Ok Completada Completada Disponible en minas Hittil La piedra vidente El gran salón Cobija A ver Aquí hay algo de personaje De hecho estoy cerca A ver Que hay aquí Dice Dice Tienes mejores disponibles Algunas Ok ya lo sé Dije que iba a comprar esta wey Para chuparle la vida a los enemigos Y recuperar la mía Ah no puedo Bloqueada Dominación A Chingao No seas Mamón No seas mamón Bueno Este de distancia parece bueno O este otro Lluvia de dagas Este de lluvia de dagas parece bueno igual Ok No sé por qué me deja comprar unas y otras no cabrón No lo entiendo Tengo que subir wey Me caga Tener que subir wey Oye vamos por acá Pero bueno Señores Me voy despidiendo Chinga tu madre Ey lobito Tranquilo Karagors Los Karagors son depredadores letales Que se ablanza sobre su presa Sus fauces mortales Protegen de ataques frontales Usa tu arco para derrotarlos a distancia O evade sus ataques Y ataca desde los lados Ok Entendido Chinga tu madre cabrón Wey o sea Ya sé que va de mis ataques frontales Y lo que quieras Pero es que no me dejan atacarlo Por la espalda Ya se murió Vámonos Digo no me dejan atacarlo Por los laterales Ni nada wey Simplemente no me dejaba Trataba de moverme Y él también se movía O sea Así como wey Como cuando y donde Ok Tengo que ir para allá Pero bueno señores Me voy despidiendo Espero que estén disfrutando De este desmadrito Y si es así Recuerden apoyarlo con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden señores Ya saben Seguirme en mis redes sociales Abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Wey cállense Y déjenme hablar por favor Ah mira si trepó wey Pensé que no iba a trepar Se los juro Por un momento Pensé que no iba a trepar Este Entonces como les digo En la descripción Están mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y todo eso También recuerden Que si es primera vez Que ven mi canal Gracias a este gameplay Gracias a este juego Les recomiendo Que se suscriban Para que no se pierdan Esta Ni ninguna otra campaña Que voy a estar subiendo Próximamente Así que Yo me despido chiquitas Yo soy Rame Cadenas Y nos vemos Hasta la próxima Chao